Buenos días, este año vuelve a estar con nosotros Eduardo Sanz de Cabezón, que como ya sabemos es matemático, investigador y divulgador científico. Eduardo es profesor de matemáticas e investigador en la Universidad de La Rioja. Ha escrito varios libros sobre matemáticas y presenta el programa de televisión de divulgación científica Orbitalina, en televisión española. Además, viaja por todo el mundo para participar en el congreso sobre matemáticas. Este año, Eduardo ha vuelto a Vista de Castella a impartir diferentes charlas sobre matemáticas al alumnado de bachillerato. Aprovechando su visita, vamos a organizarle una entrevista en la que nos acercaremos a su manera de ver las matemáticas. A Juan, sí. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Somos María Lins, la hora de Icoa, Arturo Jiménez, Omar López y María Martínez de Sanchez. ¿En qué momento tenéis de contar de qué te gustaban de su aprendizaje? Pues en la carrera ya, porque de niño me gustaban otras cosas, no sé, en el instituto, pues yo creo que mi asignatura favorita era gimnasia. Y me gustaba también literatura, física, me gustaba estudiar, eh, el mates también. Pero luego me metí a la carrera como buscando más bien cosas de informática, de programación y eso, pero cuando estaba estudiando matemáticas ahí me di cuenta de lo que me gustaban, que eran mucho más creativas y mucho más bonitas de lo que yo pensaba, aunque ya me gustaban, eh, de antemano, pero me gustaban mucho más y fue a partir de ahí. Entonces te llegaste a plantear estudiar otras carreras relacionadas con las matemáticas, ¿no? Otras, bueno, pues me hubiera gustado, física me gustaba también, eh, y cosas de computación y eso me gustan también. Pero, bueno, me metí a mates y finalmente a mi investigación sí que relaciono matemáticas y computación, así que todo bien. Ahora estás muy metido en la divulgación, tanto digital como en televisión, y ¿te has pensado dedicarte toda tu vida a eso? Yo qué sé, yo qué sé a lo que tengo pensado de dedicar mi vida. No, pues de momento sí, me gusta, me gusta hacer estas cosas y, bueno, a mí lo que más me gusta realmente es la investigación, eh, es lo que más. Pero como la divulgación también considero que es importante y que es bonito hacerlo, pues sí que seguiré con otros formatos o con los que estoy. ¿Y qué es lo que te aporta la divulgación que hace que te guste tanto? Pues, por un lado, que yo creo que está bien quitarle drama a las matemáticas, que hay mucha gente que tiene como mucho trauma con eso, y yo creo que está bien el... No digo que hacerlas fáciles, porque son fáciles o difíciles, pues yo qué sé, pues para cada cual tendrá la dificultad que sea, ¿no? Pero por lo menos quitarle drama, o sea, que uno puede disfrutar de esas cosas igual que puede disfrutar de otras, ¿no? Y, por otro lado, a mí me aporta también, pues para mí, para mejorar mis clases, para saber cómo dirigirme a unas personas o a otras, ese tipo de cosas. Y también cuando no está metido en la investigación, se centra mucho en un tema, en un solo tema. Y sabe mucho de eso, pero de un rinconcito pequeño de las mates. Y lo de la divulgación te da como un espectro más amplio, te hace ampliar el foco. ¿Y en qué estás trabajando, no? En la parte de divulgación, pues en la tele, lo de Orbita Laica, un podcast que hemos hecho también, y los espectáculos con Big Bang, charlas y tal. Y en investigación, pues yo trabajo en un área que se llama álgebra computacional, que más o menos es... Igual que hay ordenadores que saben hacer derivadas integrales y eso, y eso es porque alguien lo ha programado, porque alguien ha sabido cómo convertir una derivada, una integral en algo que el ordenador pueda hacer, pues yo hago lo mismo con álgebra avanzada, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, eso es en lo que más estoy trabajando ahora. Siempre se ha dicho que las matemáticas son la base de muchas ciencias. Entonces, ¿cuál es la base de las matemáticas? La lógica. Desde hace un tiempo es la lógica de la teoría de conjuntos. Es como nosotros tenemos una serie de herramientas, una serie de ingredientes, que pueden ser los números y cosas más generales que los números, cosas más amplias que los números. Hay otro tipo de ingredientes que tienen que ver más con las formas, con la geometría, etc. Aunque los dos tienen mucho que ver uno con otro. Pero en la base de todo eso estarían los argumentos lógicos y desde el siglo XX se trató de fundamentar la matemática en la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos y en la lógica. ¿Y qué cualidades debe tener un matemático o una matemática desde tu punto de vista? Paciencia, mucha paciencia. Mucha perseverancia porque las cosas no sabes si van a salir o no. O sea, cuando yo estoy pensando en un resultado nuevo, precisamente porque es nuevo, porque nadie lo ha hecho antes, yo no sé si eso es cierto o no, si lo voy a poder resolver o no, si la respuesta existe o no, ni siquiera. Entonces, bueno, pues si uno tiene la paciencia, la perseverancia suficiente y va adquiriendo la necesaria formación para que por el camino buscando el resultado que busca, se encuentren otras cosas que sean valiosas, pues entonces sacará resultados. Si uno simplemente está buscando el resultado, o sea, a ver cuánto me da esto, pues probablemente te vas a frustrar bastante. Porque es mucho más importante el proceso que los resultados que vais a obtener. Y los investigadores estáis en muchas áreas, pero ¿hay algún área que hoy en día se esté centrando mucho en investigar los matemáticos? Ahora mismo hay muchos matemáticos trabajando en inteligencia artificial, en aprendizaje automático sobre todo. La inteligencia artificial moderna, o sea, reciente, porque la otra, hay varios tipos de inteligencia artificial, una que lleva mucho tiempo, desde hace muchos años, y que sigue en investigación, etc. Y hay otra como más nueva, que es esta del aprendizaje automático, que es a partir de coger montones y montones de datos, ser capaz de entrenar a un sistema informático para que aprenda de esos datos. Y puede extraer conclusiones de cosas que, por otro lado, a lo mejor es más difícil de extraer. Y ahí hay muchísimos matemáticos trabajando, muchísimos. Así que esa es un área en la que ahora mismo hay, bueno, matemáticos a nivel de investigación y a nivel profesional, en empresas y así, que se dedican mucho. Y entonces, con la creciente demanda que hay ahora en el ámbito de las matemáticas, ¿dirías que entre los propios matemáticos hay competencia? Hay competencia a la hora de entrar en matemáticas, claro, porque en las facultades, sobre todo, las notas de corte son muy altas, porque hay mucha gente que quiere entrar. Y eso hace, tiene varios efectos, ¿no? Por un lado está que gente que a lo mejor es muy buena en matemáticas y que tiene mucho talento para las matemáticas, a lo mejor saca un 8 en inglés y no puede entrar. Eso pasa a veces. Y también pasa que hay menos gente para ser profes de matemáticas, porque, claro, es que hay mucho trabajo. O sea, la gente que sale ahora de la carrera de matemáticas salen todos con trabajo, incluso desde antes de acabar. Entonces, hay mucha gente que prefiere eso a ser profes de matemáticas y hacen falta profes de matemáticas también. Entonces, sí que hay una especie, no sé si de competencia, pero es verdad que hay mucho, algo más de competitividad, ¿no? O sea, está más enfocada parte de la dedicación de los matemáticos al mundo empresarial y eso. Y, bueno, todo bien con eso, pero también hace que tenga esas otras partes, ¿no? Que igual tendríamos que solucionarlas de otra forma. Y luego, capítulo de tema, ¿qué crees que ha avanzado en el papel de la mujer en las matemáticas? Pues, como en todas las ciencias, yo creo que más reconocimiento a la labor de las mujeres en matemáticas, ¿no? En ciencias, que ha habido, ha habido muy buenas. Por ejemplo, de Mineter, que es una matemática fundamental y es probablemente la que dio los mejores resultados de la física matemática. Así que, eso es una matemática muy importante. Hay más reconocimiento y más presencia de mujeres matemáticas que han hecho muchos logros. Hace poco la primera mujer que consiguió la medalla Abel, la primera medalla Fields, etc. Entonces, va acabando, de alguna forma, el tiempo este de las pioneras, digamos. El hecho de que la primera en la primera en la primera... Pues, eso ya tiene que acabar, ya tiene que haber la primera en no sé qué, sino que sea una cosa como habitual, ¿no? Pero también es verdad que con esto que hablamos de la competitividad en cuanto al trabajo, a nuestras facultades entran menos chicas. Que hace cinco años o que hace seis años. Y, en parte, puede ser porque se asocia más las matemáticas a profesiones más tecnológicas o más informáticas. Y ahí, pues, tradicionalmente hay menos chicas que chicos. Entonces, yo creo que tenemos que dar una vuelta a eso, a repensar eso. ¿Entre cómo hacen matemáticas chicos y chicas? Sí. Ninguna. No, no hay. O sea, las chicas hacen matemáticas igual que hacen los chicos, igual que... Sí. No hay diferencia en cuanto a cómo se hacen. No. Y luego, así como has dicho antes que desde pequeños no se impone que las matemáticas son difíciles, ¿qué opinas al respecto y qué generes que debería hacerse para cambiar esa perspectiva? Bueno, es que las matemáticas son difíciles. Hay cosas que son difíciles en matemáticas, como hay cosas que son difíciles en otras materias. Yo creo que más que la perspectiva que hay que cambiar es que nos asusten las cosas difíciles. No deberían asustarnos las cosas difíciles. O sea, se ha hecho siempre, durante toda la historia. Ahora no somos más tontos que la gente de hace 200 años. Probablemente tengamos más oportunidades de hacer cosas. O sea, que yo creo que lo que hay que hacer es enfrentar las dificultades y decir, venga, pues, vamos con ello. Yo no hago matemáticas porque para mí sean fáciles. Probablemente sean igual de difíciles que para cualquier otra persona. Simplemente, pues, a mí me gusta eso y me parece importante, creo que tiene sentido. Y entonces, uno, cuando algo le encuentra sentido, es capaz de superar las dificultades. Yo que sé, como cuando la gente tiene hijos. Cuando tienes hijos, les quieres mucho y no sé qué. ¿Eso es fácil? ¿Es cómodo? Pues no, no es ni fácil ni cómodo. Pero supera las dificultades, noche sin dormir, no sé qué, porque le ves sentido a eso, ¿no? A tus hijos, pues esto igual. O sea, por eso es importante que cuando uno elige una carrera, elige una carrera que para esa persona tenga sentido, porque dificultades van a venir. Es decir, estudies matemáticas, estudies física, empresariales, lo que sea. Van a venir momentos difíciles, seguro. Entonces, la forma de superar esos momentos es o bien eres muy listo y se te da bien las cosas, o bien tienes la motivación suficiente como para decir, bueno, esto es difícil, me está costando un montón, pero voy a por ello. Sí, entonces yo creo que más que rebaja la dificultad de las matemáticas, lo que creo que tenemos que hacer es aprender a gestionar la dificultad. Siempre nos dicen que las matemáticas están en todos lados, pero muchas veces nos cuesta verlo. ¿Nos podrías dar algún ejemplo? Claro, están en todos lados, detrás de toda la tecnología y matemáticas, de toda la tecnología y toda la ciencia, eso va a empezar, ¿no? Entonces, si quitas del mundo la tecnología y la ciencia, pues sí, efectivamente, todo eso depende de las matemáticas. Y luego, a mí me gusta mucho hablar de que las matemáticas son contar, medir y ordenar y codificar probablemente, pero contar, medir y ordenar sobre todo. Entonces, allá donde tengamos que contar, medir y ordenar, va a haber matemáticas seguro, porque es para entender las cosas, ¿no?, para entender la vida. Yo que sé, en la pandemia, por ejemplo, ¿cómo entendíamos si había que tomar medidas o no? Pues contando, midiendo y sabiendo cómo están las cosas y para eso no se necesitan matemáticas, ¿no? También, yo que sé, en un montón de situaciones en las que si tú analizas cuantitativamente, por decirlo así, la situación, pues puedes tener ventaja. O sea, desde, como le digo, desde la tecnología hasta análisis de textos, la inteligencia artificial o saber cuál es la fila más corta del supermercado, o sea, la más rápida. Bueno, ahora acabamos de entrar en mayo y cada vez estamos más cerca del abago de la selectividad, entonces, pues vamos a hablar un poco de ello. Bueno, asesino tabujos, ¿te acuerdas de qué nota sacaste en selectividad? Siete, por ahí. Cuando yo estoy en selectividad era un poco distinto que ahora. Yo creo que las notas en general eran mucho más bajas que ahora. Ahora se tienen notas más altas. Pero, vamos, yo no tuve ningún trauma con la selectividad, ¿eh? Porque yo iba bien durante el curso y sabía que eso era suficiente. O sea, porque, claro, además la nota de selectividad nuestra era solo la del examen, no se mezclaba con la nota que traías de bachillerato, era solo la del examen. Entonces, yo sabía que iba bien, sabía que iba a estudiar matemáticas, que no iba a tener problema de nota y tal, y entonces, pues, honestamente, mi selectividad fue bastante relajada. O sea, no tuvía esos momentazos ahí de agobio. Porque la nota, además, yo en bachillerato tenía muy buena nota. Pero, bueno, finalmente no necesitaba, pues ya está. O sea, siete y pico. Sí. Siete y pico, no sé, siete con ocho, siete, siete con ocho, algo así. Aprovechando los cambios de la UNFLOE, ¿qué añadirías y quitarías del tema de la UNFLOE? Uf, yo no conozco el tema del segundo bachillerato de mates, como es actualmente, pero yo sí que creo que hace falta, es la sensación que yo tengo, aunque ya digo que no lo conozco, así que hablo solo por sensaciones, creo que hace falta intensificar la estadística, creo que la gente debería salir del bachillerato sabiendo más estadística, porque la gente que, todo el que vaya a trabajar en ciencia, esencialmente va a hacer estadística. Salvo algo de ecuaciones diferenciales, puede ser, a la gente de química y así, los biólogos usan mucha estadística, los químicos usan mucha estadística, los ingenieros usan mucha estadística, y además es difícil la estadística, es mucho más difícil de lo que parece de primera vista. Entonces yo creo que, en general, la población deberíamos tener más conocimiento de estadística. A mí me gusta mucho, y creo que es muy importante la teoría de grafos, porque está detrás de la teoría de redes y de otras muchas aplicaciones de las matemáticas, y además cada vez formalizamos más cosas con eso. Y, claro, pero algo habría que quitar, algo habría que rebajar. Entonces, pues no lo sé, ya digo que yo no soy quien para decir estas cosas, pero me parece que quizá podríamos esperar a las carreras para ver el teorema Rousseff-Bernius, el de las dimensiones de los espacios vectoriales. Creo que se podría esperar a la carrera, tener la intuición de qué es eso, pero creo que quizá se podría esperar a la carrera, y a lo mejor algunas de las cuestiones de trigonometría creo que también podrían esperar, pero, claro, yo no soy ni quien diseña, ni tengo el conocimiento como para decir cómo está de equilibrado o no de equilibrado. Hablo por sensaciones, y mi sensación es que la población en general deberíamos tener más conocimientos de estadística, por ejemplo. ¿Y qué opinas del nivel de matemáticas de Vaughan Agarra en comparación con otras comunidades, por ejemplo? Lo desconozco totalmente. No sé cómo es, no, no. Yo no soy, ya te digo, que no soy especialista en educación matemática, entonces no sé cómo son los niveles, pero yo creo que en general, en matemáticas estamos muy bien, o sea, en general en España, comparados con otros sitios, aunque luego se tira mucho, que si le informe PISA, no sé qué, no sé cuánto, estudiamos muchas mates en España, muchísimas, quizá no las que se miden o de la forma como se miden en el informe PISA o en otros, pero yo creo que el nivel en general es bueno, o sea, ningún estudiante, ninguna estudiante de una universidad o de una comunidad autónoma en España tiene ninguna dificultad para entrar a cualquier universidad del mundo porque no tenga la suficiente formación en matemáticas, y al revés, no siempre es así. Yo lo veo impracticable eso, no sé si debería ser o no, pero lo veo muy poco práctico, porque eso significa una logística enorme, habría que tener una logística tremenda de hacer todos los exámenes a la vez, en todos los sitios, que no haya ningún retraso, que no sé, y además eso sí uniformizaría las notas en un sentido, pero en otros no, porque luego hay una parte de la nota que depende de los propios centros, entonces ahí se podrían establecer otras diferencias que finalmente las da el examen. Yo creo que para mí el problema de la ESL está mucho más atrás, creo que no puede ser que dediquemos dos, por lo menos, años de la secundaria a preparar un examen, que me parece loquísimo. Entonces, pues, creo que a lo mejor eso sí que habría que meterle un poco más de mano, pero el hecho de tener un examen único y a la vez, no sé si las ventajas que podría tener compensaría las dificultades que supone. En el segundo de bachillerato, el 50% del curso lo dedicamos al bloque de análisis, ¿es esa realmente la importancia que tiene dentro de las mates? Hombre, el análisis, el cálculo diferencial y todo eso es muy importante, sobre todo para la parte de tecnología, ¿no? Y para la parte de ingeniería y todo eso, ahí tiene muchísima importancia. Es verdad que luego hay otras ramas de la ciencia y de las propias matemáticas donde el análisis queda un poco más arrinconado, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico al álgebra, que yo qué sé, yo es que hace años que no hago una derivada, por ejemplo, o cosas así, años. Pero, bueno, no está mal el saber cómo, bueno, sobre todo si es matemático, porque luego todo se une, ¿no? Todo son piezas del mismo puzzle, más o menos, y entonces se entiende mucho mejor el papel de cada cosa. Es verdad que el análisis tiene más peso en el bachillerato que en la carrera, eso es verdad. Y luego en otras carreras científicas sí que hay un concepto que son las ecuaciones diferenciales, que son cuando tú tienes ecuaciones, pero en lugar de tener solo las variables, tienes las variables y derivadas de las variables, formando parte de la ecuación. Y esos son muy importantes, sobre todo en modelización, tanto en tecnología como en biología como en química, por ejemplo. Se me ocurren esas tres áreas donde son centrales las ecuaciones diferenciales, al menos en lo que se refiere a matemáticas. Y para entender bien las ecuaciones diferenciales tienes que venir con un buen bagaje de cálculo, claro, de análisis. ¿Cómo es el cambio de la matemática? Pues bastante bien, porque mis profes de matemáticas del instituto eran muy buenos y nos enseñaron mucho, muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo análisis uno en la carrera prácticamente me pasé, o sea, lo había visto casi todo en el bachillerato. Es verdad que yo hice esto, que es lo del bachillerato internacional, que nos daban más contenido. Entonces, yo sabía muchas matemáticas cuando acabe bachillerato. Y además tenía, como en el bachillerato internacional, entonces, cuando yo lo hice por lo menos, era muy exigente de exámenes. Entonces, yo había aprendido a estudiar muy fuerte. Y entonces, cuando llegué a la carrera, pues bueno, pues fue más o menos la transición fue buena. Yo sé que muy buenas notas en primero. Ahora, yo creo que los chicos, las chicas que vienen a primero de matemáticas, febrero es un valle de lágrimas. O sea, porque hay gente que está acostumbrada a sacar dieces y que se encuentra con que ha cateado tres de cinco. Y es lo habitual, ¿no? Y porque cambia mucho la forma de acercarse a las asignaturas, cambia mucho la forma de hacer exámenes. Entonces, ya no hay esto de que un examen consiste en saber identificar cuál es el tipo de ejercicio que me están pidiendo. Entonces, ah, ya tengo identificado este tipo de ejercicio, se hace así y lo meto. No, es que esto no existe en la carrera. Entonces, claro, de primeras es un golpe fuerte y creo que mucha gente se lleva un golpetazo, pero de todo se sale. O sea, la gente sobrevive y hacemos un poco terapia en marzo para decir, venga, chavales, que no es que de repente se te ha apagado el cerebro, ¿no? Tu cerebro funciona igual de bien, lo que pasa es que ahora las circunstancias son otras. Y luego sobreviven, claro que sí. Sí, yo creo que lo que más echo de menos yo en la gente que viene a primero es iniciativa, tener capacidad de iniciativa. De cuando recibes, yo qué sé, una tarea, un examen, tienes que estudiar, yo creo que estamos muy acostumbrados a que nos lo den muy hecho y a que nos den instrucciones muy precisas. Y en la universidad, pues, no están así. Entonces, yo creo que es una de las cosas que hay que tratar, que es una cuestión de madurez personal, que se va adquiriendo durante los años de la carrera, pero tener más iniciativa, yo creo que esa es una de las cosas buenas. Pues, hombre, que las ratas deberían evitar todo lo posible, ¿no? Porque, sobre todo, cuando hay gente que se juega mucho, céntimas, décimas de punto en ocasiones, ¿no? Pero, bueno, de nuevo, para mí, el problema está de base, en que la gente se esté jugando cosas por unas décimas. Para mí eso es más problemático que que haya ratas, porque, bueno, finalmente errores humanos puede haber y ahí, pues, yo creo que si hay un error humano, pues, la solución tiene que ser a favor del estudiante. Vamos a meternos un poco ahora en la actualidad. Venga. ¿Qué papel juegan las matemáticas en las predicciones? Por ejemplo, cuando se habla de llegar al pico y eso. ¿De llegar al pico de qué? De la pandemia. De la pandemia. Ah, de la pandemia, sí, claro. Los modelos predictivos en muchas cosas, pues, pues, sí, a nosotros nos interesaría para saber cuándo hay un proceso de cualquier tipo, por ejemplo, en la pandemia, que tiene tantas implicaciones, pues, saber cómo, no solamente saber cómo estás, no saber cómo puede estar en un futuro más o menos próximo para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, hay muchos modelos predictivos, ha habido muchas matemáticas durante la pandemia y yo creo que gracias a ello hemos podido más o menos llevarlo bien, porque ha sido una cosa sin precedentes, ha sido un fenómeno a nivel mundial sin precedentes, al menos en este volumen, y básicamente los precedentes que había era esto dura lo que dura y quien sobreviva que sobreviva. Y aquí, pues, hemos podido, por primera vez en la historia, poder, de alguna forma, manejar una pandemia a nivel global. Y eso es histórico. Ahora mismo estamos todavía con el miedo en el cuerpo y no nos damos cuenta, pero cuando tengamos un poco más de perspectiva, vamos a ver la barbaridad de cosas, barbaridades en el buen sentido, que se han hecho con respecto a esta pandemia. Entonces, yo creo que es como para estar muy optimistas de decir, jo, pues, mira, realmente, efectivamente nos ha pillado en un momento tecnológico y científico muy bueno. Sí, me parece que es muy importante. Sí, y bueno, ya sabemos que mediante los algoritmos matemáticos y así, se puede influir en el comportamiento de una población. ¿Cómo creéis que han manipulado estos datos, los medios de comunicación, en el tema del COVID? Ya, sí que es verdad que cuando se transmite información basada en datos, muchas veces no se presentan del todo bien, no se presentan de alguna forma intencionada, con alguna intención y así, ¿no? Y para eso, de nuevo, yo creo que un poco lo que hablábamos antes, la formación de la población es importante, para saber distinguir, ah, mira, pues aquí me están diciendo esto, pero ya sé que tienen este sesgo, que tienen esta intención, y entonces, viendo los datos, yo puedo saber más o menos cómo están las cosas, o hacerme una idea mejor de cómo están las cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente yo creo que ha habido, pues, como pasa con todo, ¿no? Yo creo que hay muchas veces, y en España tenemos un poco demasiado acento en eso, que todo nos lo llevamos a un debate entre ideologías. Entonces, yo creo que lo que conviene es sacar la evidencia científica o los datos científicos, sacarlo del debate identitario y del debate ideológico. Y así tener un poco más de terreno donde trabajar todo el mundo juntos. ¿Cómo van a evolucionar los medios de comunicación tradicionales? Pues yo supongo que ahora mismo están en un momento como de transición, de cambio, no sé muy bien si todo el mundo está un poco a la expectativa a ver qué puede pasar. Yo creo que, de algún modo, ya han cambiado a tener otra forma diferente de dar la información, porque se ha democratizado, por decirlo de alguna forma, la forma de producir noticias y de acceder a ellas, y se han variado los medios. Los medios tradicionales yo creo que siguen teniendo su papel. La radio, por ejemplo, tiene un papel tremendo y no ha cambiado en muchísimo tiempo y todavía mantiene esa esencia y la gente la sigue, ¿no? A mí me parece que un cambio que tienen que dar o que se va a dar es que hasta ahora siempre hemos asumido que lo que te cuenta el periódico es objetivo, verdad y no sé qué, y ahora mismo tenemos que aprender a distinguir noticias falsas, noticias que son equivocas y noticias que están mezcladas, que son reales con otras que no son. A veces ni siquiera por culpa de los periódicos o de los medios de comunicación. Pero también es verdad que hay algunos medios de comunicación que lo que hacen es falsear noticias porque quieren sembrar cierta división o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estar atentos a eso. Y entonces yo creo que la gente tenemos ahora un papel más activo dentro del acceso a la información. Antes seamos meros receptores, ahora tenemos además que saber distinguir un poco y eso pues tenemos que entrenarnos para eso. ¿En las guerras tiene algo que decir las matemáticas? ¿En las guerras? Muchísimo, claro, muchísimo. De hecho, los matemáticos en las guerras son objetivo prioritario porque tienen mucho papel en la encriptación y desencriptación de información, por ejemplo, en estrategia, en optimización de logística, que es muy importante, en la distribución de los, no sé si de tropas, pero también de alimentos, recursos, etcétera. Eso tienen mucho que decir. Y luego en toda la parte tecnológica porque muchas veces se desarrolla tecnología para una guerra, ¿no? Porque si en un conflicto armado hay uno de los bandos que tiene una superioridad tecnológica, es muy posible que la victoria caiga de ese bando, ¿no? Yo creo que el ejemplo más terrible de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. Eso fue una cuestión de una carrera científica. Y ahí, claro, hay matemáticos detrás, en ese caso junto con los físicos, pero en muchísimas áreas, ¿eh? Desde la logística, de la distribución, la optimización de recursos, hasta la criptografía. Así como has dicho antes que hay muchos matemáticos trabajando en el área de la inteligencia artificial, ¿en tu opinión, hacia dónde avanza ese campo? La inteligencia artificial avanza, yo creo que ahora mismo hemos tenido un boom de inteligencia artificial en cuanto a que a partir de muchísimos datos y de poderlos estudiar así como a fuerza bruta, que es lo que hacen casi todos los algoritmos de inteligencia artificial, nos hemos olvidado un poco del significado, ¿no? De cómo y por qué hacen las cosas, de ver mejor y entender mejor las tripas de esos algoritmos. Yo creo que parte de las matemáticas de la inteligencia artificial va a ir por ahí. Entender qué hacen los algoritmos por debajo, por dentro. Y otro tema en inteligencia artificial, a que ya se la está empezando a meter mano y avanzar en ello, es la ética de la inteligencia artificial. El saber, el tenerla que sea consecuente con el respeto a los derechos humanos, a la libertad de acceso, a la igualdad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro tema que la inteligencia artificial tiene que afrontar porque no es neutral. Vale, y ya para terminar, dos últimas preguntas. La primera es, aparte del profesor, ¿qué más salidas tiene en matemáticos? Y has dicho que son muchas. Muchísimas, sí. Hace unos pocos años se hizo un informe en el que más o menos un tercio de las profesiones en España tienen alta intensidad de matemáticas. Un tercio de todas las profesiones en España. Entonces, y ya si vas a las profesiones tecnológicas, pues casi todas. Entonces, ahora mismo, las matemáticas tienen muchas salidas. De hecho, no estamos quedando sin profes. Entonces, casi todos se van a consultoría, banca, análisis de datos, ciencia de datos, en aprendizaje automático y a empresas grandes. Muchos de ellos se van a empresas grandes. Y ya finalmente, una pregunta que nos interesará a bastantes. ¿Cómo nos convencerías para estudiar matemáticas? No, no, es que no vengáis. Sí, es que hay mucha gente ya. No sé, sí, o sea, no sé si hay falta convencer, pero por un lado es una carrera que es difícil, eso es verdad, es muy creativa y eso es muy bonito porque realmente, bueno, yo la sensación que tengo haciendo investigación es que a mí me pagan por jugar, esencialmente. Entonces, es muy creativo. Las matemáticas es una carrera muy creativa. Y luego, a la gente que está interesada más en estas aplicaciones, la sociedad, pues ahí tiene un montón. Ahora mismo hay muchísimo campo porque casi todo pasa, cada vez más casi todo pasa por las matemáticas. Por las matemáticas y por la informática probablemente, ¿no? Por las dos. Entonces, pues sí, ahí, si lo que buscas es salidas profesionales, pues sí, ahora mismo muchas. Y durante unos cuantos años va a seguir siendo así. Y luego eso hace también que vaya habiendo hueco en investigación, que uno pueda dedicarse a la investigación. Que ahora mismo las condiciones de España para la investigación no son óptimas, pero van mejorando poco a poco. Y desde un trabajo precioso. Yo creo que cualquier trabajo de investigación, en cualquier área, pero en concreto en matemáticas, es que es muy, muy creativo. Así que, bueno, no sé si convenceros o no, pero yo creo que sí que por lo menos tener la idea de que uno en matemáticas puede estar muy bien. Pues ya, esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.